Mi mujer Es la lluvia que a través de mi ventana va despertando deseos Mi mujer Es música del arroyo que baja de la montaña, juguetón y planidero Mi mujer Es la canción de la lluvia que a través de mi ventana va despertando deseos Mi mujer tiene la gracia del turpial sabanero Me alegra cuando estoy triste y cuando pensando me quedo Que si no fuera por ella donde anduvieran mis versos Mi mujer tiene en sus ojos el brillo de los luceros Es manantial de agua fresca para la sed que mantengo Por pasármela chupando la dulce miel de sus besos Música Mi mujer Tiene la misma dulzura que tiene el cañaveral cuando llega la molienda Mi mujer Resume todo el aroma del más franco florecido de mi llano en primavera Mi mujer es serenata en noches de luna llena Es trino madrugador de paraula tallanera Y la corriente del río donde naufragan mis penas Se copiaron de su talle los juncos y las palmeras Es remanso del candil donde se duerme la estrella Que alumbra lo incomparable de su gracia y su belleza Música 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 Música